Hola, soy Francisca y nos encontramos en Wynwood, la capital mundial del street art. Hay muchas formas de expresiones y el street art es una de ellas, en donde el artista nos muestra a través de sus colores, formas y personajes, momentos sociales que cambiaron la historia en el mundo, como lo vamos a conocer en el muro de aquí. El artista nos expresa en este muro a cuatro de los líderes sociales y políticos que más han trabajado por la paz mundial. Aquí tenemos a Gandhi, Nelson Mandela, la hermana Teresa de Calcuta y Martin Luther King, quienes han hecho mucho por los derechos de los más necesitados. En este punto nos dan una confianza y una esperanza en que los políticos o los líderes, ya sea religiosos, sí trabajan por los derechos de la humanidad. Pero, ¿qué pasa cuando tú pones la confianza en un político y él te falla? Él falla su promesa que dijo en campaña. O, como es el caso de ellos, ya murieron, ya no están aquí. Entonces, su paz, la paz de los que ellos prometen, no es eterna. Este mural fue pintado por uno de los exponentes más icónicos de Norteamérica, Alec Monopole, quien en su arte expresa todos los personajes de ficción millonarios que ha habido durante la historia, donde nos deja ver toda la opulencia y el lujo con que se puede vivir en una de las playas más lujosas de Norteamérica, dejándonos saber que si tienes el dinero, lo tienes todo. Pero, ¿qué pasaría si todos esos millones y esos lujos que te dan seguridad desaparecieran? Entonces, ¿dónde estaría puesta nuestra confianza? El hombre más sabio y más rico que ha existido en la tierra nos dio un consejo, que confiemos de todo corazón en el Señor nuestro Dios y no en nuestra propia inteligencia. Porque el dinero nos puede fallar, pero solo el poder de Dios nunca falla.